El gobierno evidentemente está evaluando que la protesta social va a ir en crecimiento, todos lo vemos, producto del plan económico, del FMI y de todo lo que está ocurriendo en el país. Y evidentemente han evaluado que con lo que tienen ahora se alcanza y por eso echan mano a este tipo de medidas. Las Fuerzas Armadas nacieron, se crearon y se hicieron y deben cumplir una función que no es, categóricamente lo decimos, no es la de salir a defender el orden interno, a reprimir a los trabajadores, porque ese es el objetivo principal, mandar a las Fuerzas Armadas a la frontera y de la frontera bajar todo lo que es Gendarmería y Prefectura para reforzar el orden interno por lo que hablábamos anteriormente. No lo decimos nosotros, lo dicen ellos mismos, cuando dicen que, la pregunta que todos nos hacemos es ¿con qué van a equipar lo que queda de Fuerzas Armadas? Y ellos dicen que el equipamiento para lo que queda va a venir de la venta de los inmuebles de las Fuerzas Armadas. Y es ahí donde nosotros entendemos, porque sabemos que está todo, todo lo que tiene que ver con los inmuebles de las Fuerzas Armadas, está todo hoy presupuestado, eso está, todo lo tiene el gobierno para ser usufructo de los destinos nuestros, de las Fuerzas Armadas. Y entendemos que claramente, más allá de todas las intenciones políticas, en el fondo hay un gran negocio inmobiliario. Y en el fondo también de todo esto, que es el problema, uno de los problemas principales que tenemos nosotros ya como trabajadores del Estado, que hoy hay 23.000 trabajadores civiles, 23.000 trabajadores civiles distribuidos en todo el país, que están en una situación de inestabilidad total. Por eso, todo este paquete de medidas, este decreto, y las que están a futuro, van a salir, que tengan que ver con la reforma, nosotros las repudiamos plenamente desde nuestro lugar. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.